101 casos donde los cortocircuitos son los protagonistas, registra el cuerpo de bomberos de Pérez Celedón. A nivel del Cantón es la principal causa de emergencias que llegan a la central telefónica y es la principal causa también de incendios que se registra. Veamos este desglose para entender un poco la situación con los cortocircuitos. Se han producido uno en líneas de transmisión, uno en subestación, 40 en líneas primarias, 10 en líneas secundarias, 18 casos en acometidas, 9 en medidores, dentro de estructura 12 y en transformadores 10. El poco cuidado en las instalaciones es un aspecto que favorece que se produzca un cortocircuito. Es una de las principales causas que se están dando en lo que es incidentes de inicio, de principio de incendios con respecto a lo que es cortocircuitos, que los mismos también han generado varios incendios estructurales durante el año. Esto se da principalmente por la mala calidad de instalaciones eléctricas, no cumplir con las normas establecidas ya por el país y no usar un eletricista ya certificado. Como veíamos en los números, los casos más recurrentes son en los tendidos eléctricos y lo más preocupante, en casas. No, aquí también tenemos un gran índice de salidas a cortocircuitos, tanto en casas de habitación como en tendidos de líneas primarias y secundarias. Pero porque aunque las personas saben que los cortocircuitos son tan peligrosos y que podría perder todo en un momento, siguen realizando instalaciones eléctricas de baja calidad. Las personas se preguntan si lo fuerte del invierno puede afectar y ser causa de aumento en los cortocircuitos, pues en el cuerpo de bomberos dejaron claro que los vientos sí pueden ser factor. Es variado, porque dependiendo de la cantidad de viento sí aumenta. Se aumenta porque hay ramas que hacen... Pero esto ya es con lo que es el tendido secundario y primario, que hay problemas, ya que hay ramas que tocan estos y empiezan a causar ciertos problemas de cortocircuito. Las autoridades hacen sus recomendaciones para evitar que un cortocircuito haga que pierda todo en minutos y ponga en peligro a su familia. Por favor continúen con lo que es la prevención, principalmente en lo que podemos buscar un electricista el cual sea certificado y que nos recomiende los productos que debemos de comprar, los cables, los diferentes disyuntores y diferentes accesorios para poder sumentar y evitar este tipo de problemas. Mejore sus instalaciones y contrate gente con experiencia para que no sea un número más en una larga y fría estadística. Gracias. 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 Gracias.